Bien, estuvo bueno, hubo mucho movimiento, así que estamos contentos por la repercusión que tuvo y bueno, agradecerle a los clientes que se acercaron también en estos días. Bueno, ¿cuáles fueron las compras en su mayoría? Y mirá, hubo muchos pedidos de diferentes rubros, se vendió mucho lo que tiene que ver con muebles, que tiene que ver también con el Día del Niño, aprovecharon esos primeros días para poder comprar ese regalo para los chicos, así que en esos dos rubros hubo bastantes ventas, digamos. ¿Colchón? También hubo ventas de colchón, de somier, de juego de living también, así que de celulares y esas cosas que son, digamos, las cosas que la gente más está esperando en estos días, ¿no? Aprovechar la oferta. Bueno, hablando de estas jornadas, ¿la modalidad de pago que prevaleció? Sí, en realidad muchas personas optaron por pagar efectivo, ya que los descuentos, la mayoría tenía un buen descuento, digamos, de contado efectivo, así que optaron por pagar en efectivo y bueno, por supuesto, las tarjetas siempre prevalecen. Gracias. 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 Gracias.